Nuestro insólito universo, 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Todo el mundo sabe lo que es un laberinto, pero en lo que muy pocos han pensado, es que el primero que existió, siempre estuvo en el organismo humano. Ya desde épocas muy lejanas, el hombre primitivo había notado que la configuración de su propio oído, así como intestinos e incluso cerebro, presentaba pliegues y repliegues típicos de un laberinto. Posteriormente, las cavernas naturales, con sus múltiples pasavizos y caprichosos túneles, sugerían que a lo mejor poderosas deidades habían diseñado tan sinuosas marañas para ocultar allí valiosos tesoros. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. A través de la historia, el laberinto, palabra que proviene del griego labirintos, evolucionó como pista de obstáculos, diseñada para que cualquier intruso o enemigo, al aventurarse por allí, perdiera la orientación, siéndole imposible encontrar la salida, aunque sí la muerte. Uno de los laberintos más famosos de la antigüedad fue el que ordenó construir a Menat III, faraón de la XII dinastía egipcia. Según el historiador Herodoto, se trataba de un vasto palacio rectangular al sureste del lago Meris, con una extensión de 12 hectáreas, conteniendo más de 3.000 cámaras cuadradas, a obscuras y exactamente iguales. Tales habitaciones estaban enlazadas entre sí por multitud de intrincados túneles y pasadizos, cuyos techos y paredes contenían esculturas, así como todo tipo de inscripciones y pinturas. Pero, ¿y cómo hicieron aquellos escultores y artistas del antiguo Egipto para realizar sus obras maestras en una densa oscuridad, contando únicamente con achones y antorchas? Especialmente cuando su luz amarillenta, así como constante humareda, literalmente debió haber dificultado grandemente la realización de los delicados trazos de jeroglíficos, así como tallas en la dura piedra y aplicación de colores en las figuras. De acuerdo con un escrito que nos remitió el escucha Carlos Miguel González y citamos, el problema es que jamás se hallaron manchas de hollín o partículas de herrumbre en las paredes o techos de esos pasadizos y que son huellas características que dejan los candiles o antorchas en su constante humear. La idea de que tales obras de arte hubiesen sido hechas en el exterior para luego colocarlas en aquellos laberintos queda descartada de inmediato, pues resulta evidente que fueron realizados en el propio sitio. Hubo quien propuso la extravagante idea de que a lo mejor se empleó un gran número de espejos para que, debidamente emplazados en ángulos propicios a lo largo de aquellos túneles y pasadizos, fueron reflejando sucesivamente luz solar hacia las recónditas galerías. Algo muy poco probable, si se toma en cuenta la deficiente calidad de los espejos del Antiguo Egipto, ya que no devolvían más que una tercera parte de luz. De allí que, después de combinar muchos espejos desde la entrada hacia el interior, en realidad no llegaba claridad alguna hacia las zonas oscuras. Entonces, ¿de qué tipo de iluminación se valieron los artistas y artesanos egipcios para realizar sus exquisitas obras de arte en los tenebrosos túneles y pasadizos de aquellos laberintos? Lo anterior también trae a la mente otra interrogante vinculada a realizaciones artísticas en áreas totalmente oscuras, como lo eran las profundidades de cavernas prehistóricas. Hasta ahora, nadie ha podido explicar cómo pudieron ser plasmadas las asombrosas pinturas y diseños encontradas en laberínticas cuevas como las de Altamira, Lascaux o El Castillo, por sólo citar algunos de los sitios donde fueron descubiertas verdaderas obras maestras del remoto pasado. Italia, en la época de los Borgia. El joven amante de una encumbrada matrona romana es sorprendido de madrugada en las habitaciones de la dama por una intempestiva llegada del marido. En la precipitada escapatoria, el galán se lanza por una ventana hacia el espacioso jardín y corre hacia un macizo de setos. Al ver donde ha entrado aquel imprudente joven, el esposo ofendido se detiene y con un gesto ordena a los guardias que no se molesten en perseguirlo. Con enigmática sonrisa, se da vuelta y mira hacia la ventana de la alcoba donde la esposa infiel, pálida y atemorizada, contempla el drama. No ignora el destino que le espera a su amante, pues igual a un ratón en una trampa, ha penetrado al famoso laberinto donde tantos otros han perdido la orientación, muriendo de hambre, sed o terror al no poder encontrar la salida. Onda, la superestación presenta... Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Un laberinto, del griego labirintos, es por supuesto una compleja maraña de veredas o túneles diseñada para que cualquier intruso penetrara en él fácilmente, pero una vez adentro, le fuera imposible encontrar la salida entre tantos callejones ciegos. Allí perdían la vida por hambre o desesperación. Sin duda, el primer laberinto que existió, estaba dentro del organismo humano. Para el hombre primitivo, su propio oído, así como la forma retorcida del cerebro o intestino de un cadáver, sin duda le recordaba los laberínticos pasajes y túneles provocados por la erosión en las cavernas donde habitaba. El primer laberinto famoso fue el de Amenat II, faraón egipcio, cuyo vasto palacio de forma rectangular a orillas del lago Meris consistía, según Herodoto, de doce canchas, donde habían más de tres mil cámaras cuadradas, obscuras y exactamente iguales, entrelazadas por multitudes de intrincados corredores que, en muchos casos, no llevaban a ninguna parte. Herodoto cuenta que sólo pudo conocer una parte de las cámaras en los niveles superiores, pero asegura que, aún allí, en los pisos y a la luz de antorchas, pudo ver huesos humanos, presuntamente intrusos, que se internaban por aquel laberinto en búsqueda de tesoros reales. Al perderse en las intrincadas estructuras, terminaban enloqueciendo o morían de hambre. En jardinería, los intrincados laberintos vegetales se hicieron famosos en los grandes parques y jardines de la nobleza. Un arte que alcanzó verdaderas proezas de tamaño y complejidad durante la época del Renacimiento, especialmente en Italia. Allí, como le ocurrió al joven galán en el episodio relatado al inicio, perdieron la vida muchos nobles y enemigos políticos de los dueños de las grandes villas. Estos, después de agasajar a sus huéspedes, les invitaban a pasear por los intrincados parajes vegetales y, en determinado momento, los dejaban solos sin que estos, desorientados, lograran encontrar la salida. Prácticamente, nadie emergía con vida de aquellos paseos por el laberinto vegetal. Onda, la superestación presentó Nuestro insólito universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!